¿Por qué la lías tanto? ¿Por qué? Si esto era una fórmula nomás. Era que la integrada de esto era que le sumaba aquí y le ponía esto aquí a más. Y ya. Dos. Cuatro. El número, ¿te acuerdas que lo dejaba en guas? Y ahora esto era x cuadrado partido. Y en un número, esto es, aquí le va a dar 0, aquí le va a dar 0 más 1 partido 0 más 1. Y ya está. ¿Qué te gusta a ti? Te ha gustado, te ha gustado. La otra fase también, te voy a hacer una, esta por ejemplo. Del tirón. ¿Vale? Y esta. ¿Cómo? Lo que estaba haciendo yo cuando me hice. Cuando te haces la derivada, una función es la derivada al lado. Ah, bueno. Pero aquí no. Ahora esta ya. ¿Cómo? La tiene que hacer. Te va a dar x cuarta, x cubo y luego la entrega, ¿vale? Haz la delña. Pero no te tomas la cabeza, no. Haz la fáciles y va a ir por ahí. No. No. No.